Hola, mi nombre es Cintia Martel, represento la empresa Novo Concepto de Honduras, invitada por Avimovil y Apex. Realmente el evento me ha gustado mucho, ha superado las expectativas que yo tenía de los productos. Yo trabajo mucho con el mercado europeo y me parece increíble todo lo que he encontrado de fábrica de muebles en este evento.